En la Plaza Satélite, al norte de la ciudad, el gaula de la policía ha adelantado este miércoles campaña de prevención del delito de extorsión. Hoy estamos acompañando a la comunidad de la Plaza Satélite en coordinación con la señora Rosalba, que es la gerente y la encargada de la plaza como tal, llevándoles el mensaje del gaula que es yo no pago, yo denuncio. No tenemos registros de extorsión en esta plaza, pero estamos trabajando junto con la señora Rosalba y con la comunidad de la plaza en torno a la prevención. La idea es que toda la comunidad de la Plaza Satélite sepa que aquí tiene un gaula de la policía, que tiene Policía Nacional, y que conozcan las diferentes modalidades de extorsión para evitar ser víctima de las mismas. Las directivas de la Plaza de Mercado han agradecido a las autoridades de policía su presencia allí, aunque aclararon que el delito de extorsión o microextorsión allí no se presenta. La verdad que la presencia del gaula para mí es muy importante, para que aquí de todas maneras no hemos tenido problemas con extorsiones o algo, pero la presencia de ellos hace que haya más respeto y la gente llegue con confianza de Mercado a la Plaza Satélite. La línea 165 está disponible para no tener que pagar extorsión. Siempre tengamos en cuenta que ellos nos apoyan en todo lo que nosotros necesitemos. El gaula de la policía anunció que continuará con su campaña Yo no pago, yo denuncio.